No hablo de su apariencia, pero su alma es demasiado joven para subir sola por la escalera mecánica. Ríete. No te preocupes, estoy en un plan de pérdida de peso, así que no estoy nada pesado. Cuando está con su padre, su intento de actuar tranquilo y maduro se desmorona por completo. ¿Soy yo el único que piensa que a la hora del baño parece más una pelea de lucha libre? ¿Alguien me puede decir dónde puedo comprar peluches gigantes como este? Dios le dio al perro de Doggo este cuerpo, pero no hay instrucciones para usarlo en las discusiones. Si dices que sí y tu regazo se convertirá en una cama de cinco estrellas para perros en poco tiempo. Tener mascotas de gran tamaño parece genial, pero pasar tiempo con ellos es una historia diferente. El cachorro no necesita insinuar una motocicleta más grande, su tamaño lo dice todo. Su trasero dice que no, pero su corazón dice que sí, y todos sabemos quién es el ganador. ¿Sabes lo que más odian los gordos? Es ver a gente más delgada haciendo ejercicio para adelgazar aún más. Todo lo que necesitan ahora es un baile suave, esta pequeña diferencia de altura lo hace perfecto. Cuidado por donde pisas dueño, exige un trato real sin tropiezos. Nadie es perfecto, igual que él, es un adulto, pero es un novato en la salida del coche. Es curioso que todos los perros piensen que son una pluma, pero la realidad a veces dice lo contrario. No dejes de estar abrazado solo porque eres grande, todos lo merecen, sin importar su tamaño o forma. Todos los clientes en el centro para mascotas reciben el tratamiento cuidadoso, como él, para los cachorros, aunque el cliente de hoy es un poco más alto. ¿Es un perro o un huesito de peluche XXL? Es muy difícil saberlo. Verás, los huskies adultos son básicamente niños atrapados en cuerpos gigantes. Si haces esto con él a diario, no necesitarás su gimnasio para hacer ejercicio. Porque no puede encontrar una manta, este guardián peludo decide convertirse en una alternativa. No, nunca lo he escuchado. Rasta, no eres un perro o un huesito de peluche XXL. No me importa. No eres un perro o un huesito de peluche XXL. ¿Por qué eres tan grosero? Oye, puedes hacerlo, chiquito. Esta es tu oportunidad de desarrollar algo de músculo. Ser más grande no arruina la diversión, ¿verdad? Mírese chiva. Tiene 70 libras de músculo, 0 libras de coraje para subir escaleras mecánicas. No me moveré hasta que me acurruques. Nunca me salto el momento de los abrazos, ¿sabes? El perro husky es un ejercicio extra para las piernas del dueño. A veces los perros actúan como si fueran una masa líquida súper pesada, pero saben que nos gusta. Grandio Pequeno. El espacio personal no está incluido en la mente de todos los cachorros. Gracias por ver.